¡Hey! ¿Qué pasa guajes? Me cago en la mar. Hoy os quiero presentar en este vídeo algo que me hace mogollón de ilusión, tío. La verdad que llevaba el tiempo buscando pues algún tipo de gorra o tal, pues que fuese así un poquitín guapa, ¿no? La típica gorra esta mítica ahí de correr. Y vengo a buscar, vengo a buscar y la verdad que no fui capaz de encontrar nada, tío. Entonces decidí y dije yo, si diseño mi propia gorra, tío, o mis propias gorras, eso me molaría mogollón, tío. Entonces empecé a buscar por internet y tal cómo diseñar la gorra, cómo poder fabricarla y demás. Y encontré una página web en la cual fue súper fácil, tío. Pude meter mi diseño ahí y ahora mismo ya tengo aquí mis gorras personalizadas con mis propios diseños, tío. La verdad que me mola mogollón. Os quiero presentar esa gorra, ¿vale? Seguramente ya la visteis, la puse en Facebook, pero de todas formas me hace mogollón de ilusión, tío. Así que aquí os enseño la gorra personalizada por mí que me mola muchísimo, tío. Me mola muchísimo. Como veis, a puto tope, tío. Esta es una de las frases, tío, que más digo, ¿eh? Digo que más pongo por Facebook, que más pongo en fotos y pero también que más me digo a mí mismo, ¿no? Cuando vamos corriendo en plan, venga, Javi, a puto tope, tío. Otra serie más a puto tope, tío. Luego tenemos aquí el perfil. Un guiño a Asturias, a mi tierra, tío, con el urriello, el naranjo y burles, con los picos de Europa, tío. Mola mogollón. Luego la puto tope en diferentes colores, tío. ¿Por qué? Porque somos vivos, tío. Somos alegres, tío. Nos mola el running, nos mola el telrading, tío. La verdad es que me encanta. Esta gorra, tío, era lo que estaba buscando. Y como digo, como se ha hecho carreras con ella y ha entrenado a los Alpes y de todo, tío. Pa' atrás, pa' delante. Súper cómoda, tío. La verdad es que súper contento con esta gorra, tío. Luego os voy a enseñar otra gorra que seguramente no la hayáis visto, porque la acabo de recibir solamente hace unos días, ¿vale? Que es esta gorra. También diseñada por mí. Que aquí pone, I love trail running. Donde el corazón son mis playeros de salomón puestos en forma de corazón, tío. Esto también está diseñado por mí. Y la verdad es que me gusta mucho también esta gorra. La voy a empezar a usar ahora. Y esta, junto con la gorra de a puto tope, serán las gorras que usaré en el ultra trail de Montblanc. Y entonces, en esta página web, que os puedo dejar el link en comentarios, le podéis echar un vistazo y demás. Aparte de las gorras, también tengo otro tipo de productos, ¿vale? Os voy a enseñar algunas cosas que tengo aquí en casa, tío. Que mola bastante, ¿vale? Esta taza. Esta taza. Con el mismo diseño que la otra gorra, tío. Con el I love trail running. Me mola muchísimo esta taza, tío. Esta me la voy a llevar para la oficina. Y cuando esté ahí, enfrente del ordenador, medio sobado, tal. Me tengo un cafetín. Y yo, sí, joder, sí. Después de la office, trail running a saco, tío. Trail running a saco. Me mola muchísimo esta taza, tío. Me mola un bollón. Y luego también he hecho estas chapitas pequeñitas. Por ejemplo, esta que pone a puto tope, tío. Esta que veis del I love trail running. Esta otra que es también con el trail running en diferentes colores. O esta otra, la última, que es la de trail running en blanco y negro, tío. Estas chapitas que estas se me las voy a poner por la mochila, por la mochila de Gribble en los diferentes sitios, ¿vale? Para personalizar un poquitín la mochila y ponerla un poco más a mi estilo, tío. Estas son pijadinas, pero que molan mogollón, tío. Molan muchísimo, tío. Y luego aparte, pues como son todas diseñadas por mí, tío, todos mis diseños y demás, la verdad es que, no sé, me hace mucha ilusión todas estas cosas, tío, ¿vale? Entonces, lo dicho, en comentarios os dejo el link a la página web donde podéis ver las gorras, las tazas, las chapitas. Luego también hay pegatinas, hay mogollón de historias. Hay otros modelos de gorras también, ¿no? Con las tres Cs. Cabeza, corazón, cojones. Esa le tengo que decir que me la mande, pero ya, tío, que me mola mogollón esa gorra. Así que nada, le podéis echar un vistazo en la descripción del vídeo, ahí os trae el link, y ya me diréis si os gustan o no estos diseños de estas gorras, ¿vale? Un abrazo y nos vemos dentro. ¡Chao!